Buenos días, sí, nosotros, la comisión hace poco, bueno, terminaron las elecciones vecinales, nos tocó perder, entonces no vamos a asumir nosotros, los integrantes de la comisión que íbamos por la lista Violeta 22, cedemos los espacios para que toda la comisión pueda trabajar tranquila y sin obstáculos, nada, que puedan trabajar bien. ¿Y esto vos lo planteaste con tu equipo de trabajo, digamos? El mismo día de las elecciones lo planteamos nosotros, pues, haber sido derrotado, dijimos que no nos vamos a presentar, no queremos asumir para dejarlos trabajar bien, porque yo fui siempre, decía, el que pierde se va a la casa y el que gana se queda acá, siempre, muchos años, entonces ahora no puedo decir lo contrario, me tocó perder a mí y, bueno, nos tenemos que ir a la casa. ¿Estuviste conforme, Patuco, con las elecciones? Sí, sí, las elecciones muy lindas, muy transparentes, muy tranquilas, muy respetuosas, la otra lista en ningún momento hubo agravio, nosotros tampoco hacía ello, estuvo muy linda la elección, bueno, los vecinos del Pampa no se equivocan nunca, eligieron a la nueva comisión y, bueno, espero que la comisión nueva sepa entender todos los problemas que tiene el barrio, las necesidades y, bueno, y que los ayude. Esta disposición, digamos, que tiene la nueva comisión, o que se aplica, digamos, es a través del sistema DON por ordenanza, ¿no? Por ordenanza, hay una ordenanza que es muy dañina, que yo no la comparto, porque va bajando, la lista ganadora va quedando sin gente, entonces asumen la lista que pierde, asumen también, pero nunca coinciden, entonces, es más, esa ordenanza se hizo por el barrio Pampa, porque nosotros, yo siempre decía, el que gana, se gobierna, el que pierde, se va a su casa, y entonces, bueno, a mí me tocó perder y me tengo que ir a la casa. Bueno, me imagino que tendrás un mensaje para los vecinos y para, obviamente, para toda la gente que te acompañó en esta elección vecinal, ¿no? Primero, a los vecinos que me acompañaron, me votaron, darle muchas gracias, decirle muy agradecido de corazón por haber ido solos, nosotros no teníamos movilidad, entonces iban solos a votarnos, ellos nos acompañaron. Y, bueno, y felicitarlo a los vecinos también, porque eligieron la mejor propuesta, que era la de la otra lista, y, bueno, también la comisión nueva que entra, que sepa valorar mucho, el barrio Pampa es muy, hay mucha gente muy buena, muy necesitada también, y, bueno, que cumplan y hagan todas las cosas que tienen que hacer por el barrio. Que dos años pasan rápido y, bueno, en la próxima iremos a volver nosotros, o seguirán ellos, pero que vamos a seguir militando, presentándonos. Lo vamos a seguir haciendo. Bueno, veíamos, Patuco, que había muchos mensajes que te mandaban, ¿no?, la gente, que te cuidabas mucho por el tema de salud, ¿cómo te encontraste? Sí, sí, la salud ahora, la semana que viene, me operan de la vista, me andas bajando la vista por la diabetes, y, bueno, y muchos, muchos mensajes, incluso algunos me decían, no te vamos a votar para que te cuides. O sea, me reía, le decía, votenme, porque necesitamos, va, que yo quería volver a la sede. Pero, bueno, la mayoría de la gente votó la otra lista, y, bueno, ganaron eso. Le deseo lo mejor, y, bueno, que hagan una buena gestión, que el barrio siga mejorando, que sea uno de los mejores barrios. Muchas gracias, Patuco. Gracias a ustedes. Gracias.